Pregúntate, ¿te has mostrado amable el día de hoy? Haz de la amabilidad tu modus operandi diario y cambia tu mundo. Annie Lennox Mi ardiente aspiración es hacer un mundo mejor para nuestros bisnietos. Esos miles de millones aún no nacidos que representan a nuestras valiosas generaciones futuras. La esperanza de nuestro pequeño planeta azul. Cualquier cosa que quisiera hacer por ellos requiere un esfuerzo enfocado y constante en este momento. Lennox sugiere convertir la amabilidad en un hábito como la solución para un mundo mejor y estoy de acuerdo. El hábito de la amabilidad comienza con una disposición, crece con el enfoque de una intención y se manifiesta con la acción. El hábito de la amabilidad